Hola, cordial saludo para todos. Yo soy Wilson Santos, instructor de la Casa de la Cultura de Bellas Artes del municipio de Puerto Gaitán. Hoy quiero presentarles un avance con los alumnos donde cantan la canción del tema titulado Un concierto a mi llanura. Esto sería donde cantamos melodías cortas para ir mejorando nuestra afinación y sabemos la tonalidad de cada uno. A continuación lo dejo con los videos de los muchachos. Porque el señor que es tan bueno, todo se lo devolvió. La soledad y el verano tienen una inspiración. Era mi llanura convertida en una flor. Llanura de mi cariño, sinceramente hoy de nuevo regresó. Tu belleza encantadora, un día se fue y solita te dejó. Porque el señor que es tan bueno, todo se lo devolvió. La soledad y el verano lleno están de admiración. Al ver mi linda llanura convertida en una flor. La espuma sobre la ola, el oriaje, el cardumen y el garzón. Dicen que es un paraíso hecho a la perfección. Cantan así lindas mujeres con su encanto endoñador. Llanura de mi cariño, sinceramente hoy de nuevo regresó. Tu belleza encantadora, un día se fue y solita te dejó. Llanura de mi cariño, sinceramente hoy de nuevo regresó. Tu belleza encantadora, un día se fue y solita te dejó. Porque el señor que es tan bueno, todo se lo devolvió. La soledad y el verano lleno están de admiración. Al ver mi linda llanura convertida en una flor. La espuma sobre la ola, el oriaje, el cardumen y el garzón. Dicen que es un paraíso hecho a la perfección. Cantan así lindas mujeres con su encanto endoñador. Llanura de mi cariño, sinceramente hoy de nuevo regresó. Llanura de mi cariño, sinceramente hoy de nuevo regresó. Llanura de mi cariño, sinceramente hoy de nuevo regresó. El cárcume y el garzón, dicen que es un paraíso, hecho a la perfección. Garzas y lindas mujeres con su encanto ensoñador. Ahí estaba esta pequeña muestra de los muchachos, donde repasan, practican el ejercicio y ya hacen su videito. Y lo han enviado para que sea evaluado y donde mostramos la capacidad de cada quien y en qué tonalidad lo está haciendo. Espero les haya gustado. No sobra también recordarle, seguir los protocolos de bioseguridad y desearles un feliz año, una feliz navidad para todos. Muchachos, muchísimas gracias. Dios me los bendiga. ¡Gracias!